Cada mañana son los hielos acá para despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro venir del jardín corriendo tras él Y yo dejando alcanzar sin duda era fin Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela, la televisión, contarnos dos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan siempre en el Señor Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Maestro ¡Muy, muy bueno! ¡Muy bueno, maestro! ¡Muy bien!